Son las 9.11, miren esto, 9.11, 9.11. Están ganando las águilas, Robinson. Bueno, ¿qué pasó? Por lo que tú bien, mira, te queda amarillo, pero bien que te quede ese amarillo, Robinson. Power, Power, ¿se puede enfocar esto? Robinson, por lo que bien que te quede ese amarillo. Yo tengo la pulsa del ISEI, porque yo soy liseista. Pero orienta, orienta cómo está esta margen aquí, el margen aquí es azul. Qué barbaridad. Bueno, miren, vamos a tener ahora una segunda entrevista. Es raro eso, dos entrevistas, pero por los temas del momento, lo amerita. Y está con nosotros el ingeniero Luis... Alex. Alex Ramírez. Alex Ramírez estuvo en un momento hablando con nosotros respecto al monoriel y todo lo que tiene que ver con el transporte, el metro, y en un momento hizo denuncias. Y bueno, está con nosotros para hablarnos de la cancelación a la licitación del monoriel. Del Transvía. Del Transvía, que es el tren del Santo Domingo. Metropolitano. Metropolitano. Entonces, don Alex, gracias por venir. Y de inicio le pregunto, ¿qué pasó con esa cancelación de la licitación? El procedimiento. Más es el procedimiento que el proyecto en sí. Había grandes faltas de ingeniería. Una mala práctica de la ingeniería civil. Estudio de suelos. Vale, espérate. Antes que tú desarrolles. Tú acabas de decir que la licitación fue anulada por el procedimiento. Hay una declaración de la gente de Fitran en el comunicado que dice que era porque no se aprobó la reforma fiscal y no estaban los fondos disponibles. Exacto. Y que ahora lo van a hacer con alianzas públicas o privadas porque así va a tener el financiamiento y va a ser más rápido. Y entonces, esas declaraciones del gobierno contrastan con lo que tú acabas de decir, que es el procedimiento. Explícanos ahora el tema. Es que un fideicomiso para el transporte masivo es una alianza pública-privada. Fideicomiso. Hay una parte que es el sector privado. Le interesa invertir. Pero si el sector privado ve que el proyecto no es saludable y los oferentes, las empresas que estuvieron participando, no reciben respuestas correctas, entonces se crea un pánico. Y se nota con facilidad que el proyecto adolece de transparencia. Entonces, no hay una respuesta, ni internacionalmente, ni localmente. ¿Cuál fue la falla del procedimiento? Mala práctica de la ingeniería civil. Para un financiista, tal vez esto no lo tome tan en consideración, pero para los ingenieros civiles o los ingenieros viales o los proyectistas, eso es grave. Porque el proyecto deja de ser factible. Mire, el que presta dinero, le interesa prestar dinero. Es como cuando tú vas a un banco, pides un millón de pesos prestados, y te pregunta el banco, ¿para qué tú lo quieres? Exacto. Mira, yo lo quiero para remodelar mi casa. Correcto. Pero eso no es un negocio. Tú vas a remodelar tu casa, vuelves al banco, y te dicen, aquí hay 100 mil pesos nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo buen crédito. No, tú vas a remodelar tu casa, tú no vas a producir riqueza con eso. Cuando usted habla de problemas civil, habla también del estudio de suelo, impacto ambiental, todo eso. Ese es el menos grave. Ok. Describen a los problemas. Me gustaría que usted hable de eso con amplitud. Sí, el proceso de la licitación comienza, primero mencionando Aston, una marca y un modelo de vagón. La empresa. Lo cual está totalmente descabellado. Esa es francesa, esa empresa. Sí, la que siempre gana, la que siempre gana. ¿Y eso por qué? Monopolio. Hay un monopolio desde cuando el PLD, y así también el teleférico. Coma, francés. Y es tan así que Aston compra a Bombardier para el Monoriel de Santiago. Lo compra. Y el tranvía también iba a ser francés. Yo le quiero dar crédito al presidente de la República, porque escuchó los programas como la Super Siete y otros más. Y él tomó la decisión. Fue él que tomó la decisión. De charlas atrás a todos. Fue él. Hay un comité formado y hay una serie de técnicos y hay 104 peritos, como dice el FITRAN. Y todos ellos estaban alineados para el 16 de septiembre. 16 de septiembre. Hubiera ganado un monstruo si el país se hubiera hundido. Aston de nuevo. Entonces, el estudio de suelo, que no está profesionalmente hecho, recogieron esos datos del metro de Santo Domingo, de cuando de Andino. Un copy page. Un copy page. A proso grave. ¿Cómo? Un copy page. Responsablemente lo digo aquí. Sigue describiéndolo. A proso grave. Sí. Ese estudio que no es, que se lo pueden preguntar a Osiris de León. Esa lo había dicho, algo así. Sí. Ese estudio. De la fuerza del pueblo. Exacto. Bueno, esto es técnico. No lo politizo. Porque no, generalmente no vale la pena hacerlo. Sino que ese estudio, que tomó unos tres, cuatro meses de sondeo constante, debería, debió haber estado en la línea del metropolitano. No en otra línea. Es como que ustedes hagan un estudio de suelo de un edificio y lo hagas en otro lugar. Claro, él puede decir, no, que el suelo de Santo Domingo es igual. No es cierto. El suelo te puede cambiar cada metro, o una caverna, o una corriente de agua. Claro, claro, totalmente. Y ustedes son periodistas y no tienen que ser ingenieros para... Claro, claro. Entonces, estudio de suelo. ¿Y alguien fue responsable de eso, de recomendar ese copy page? ¿Tiene nombre? Bueno, a mi opinión personal, eso tiene que ver con el FITRAN. ¿Quién tiene que ver el FITRAN? Y con el ingeniero Yael Iza. Yael Iza. Tiene que ver con él. Tiene que ver con él. Inclusive, yo estuve hablando en el CODIA, para que tome ese caso. Y si hay que cancelarle ese cuarto, que se lo cancele. ¿A quién? Al ingeniero Yael Iza. ¿Qué procede cancelarle? Por esa práctica. Por esa práctica. Es como un médico. Porque eso es una situación complicada. Es más complicado de lo que uno se imaginaba. Sí. Porque la pregunta que hizo Héctor, por ahí que uno pensaba, bueno, se canceló todo porque se echó hacia atrás la reforma fiscal. Y de ahí era que se iban a sacar los recursos para esa obra. Pero si es como usted dice, un copy page del Metro Santo Domingo. Se está en conversaciones con el CODIA. Hace un año le mandó el CODIA una serie de cuestionamientos al Fitran y no los respondió. Y creo que van a proceder con un acto de amparo. Un año y no se respondieron ninguna de las 25 preguntas que se le hicieron. Entre ellas la de suelo. Eso está ahí, recibido por la presidencia. Más grave todavía. Número uno, suelo. Número dos, todas las estaciones iguales. Iguales. Uno puede hacer un diseño con todas las estaciones iguales. Porque en cada una puede haber un número de personas que va a abordar el tren. Son millones de dólares desperdiciados. Tú tienes que hacer un estudio de origen y destino. Es decir, en esta estación hay mil pasajeros probados por dirección. En aquella hay dos mil pasajeros probados por dirección. Y dimensionarla en función de esa demanda. Eso se parece a lo que pasó en Santiago con el teleférico. Hay la queja de que la gente no está participando. Exacto. Debió haberse hecho primero el monoriel, que es el troncal. Para poder alimentar al teleférico. Pero no al revés. Como es eso aquí con el metro. Después viene el teleférico. Exacto. Y yo fui asesor de Lopred. Conozco algunas interioridades. Se están pagando 42 millones de pesos de subsidio mensual. Para que las cabinas funcionen. No se puede parar. De subsidio mensual. Prácticamente vacía. Hay otro aspecto. Y fue que no se tomó en cuenta la vulnerabilidad del país a los fenómenos atmosféricos. Tampoco. No. En el de Santiago. No, el de aquí. En ningún teleférico. En ningún teleférico. Por ejemplo. Porque el teleférico es un espejo del tren metropolitano. Están vinculados. Si usted tiene una metodología para un sistema de transporte. Esa misma la sigue en el que viene. En el próximo. Porque son vinculantes. Entonces. Si hay una nube. Se para el teleférico. Si hay descargas eléctricas. Se para el teleférico. Si hay una llovizna. Se para el teleférico. La persona que se levanta temprano en la mañana. Que está confiando en un sistema de transporte. No puede llegar a su trabajo. ¿Usted se refiere al de Santo Domingo? Todos. Los cuatro teleféricos. Coma. Ya lo he dicho en otros programas. O sea. Que es la misma compañía. Y me pueden demandar. Si quieren. La seguridad del pasajero. Cuando se queda. Entre dos estaciones. El pasajero. Hay que tirarse por una soga. Soga. ¿Cómo así? O una guindola de pintor. No. Usted está exagerando. ¿Cómo va a ser? No. Pero cualquiera cree que usted está exagerando. Me puede demandar. Me puede demandar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El pasajero que se desmonte. En una del teleférico de aquí. En Santo Domingo. No. Si se queda. Si hay una falla. Y se queda en el medio. De dos estaciones. El pasajero. Y si usted está abajo del río Sama. La única manera de evacuarlo es así. La única manera. En Poma. En Poma. O sea. En ese sistema. En ese sistema. En el sistema Poma. En el que está instalado aquí. Sí. Pero le pregunto. Si se queda. Arriba del río Sama. Pues si se queda. Arriba de un horno de pollo. Ay padre. ¿Qué va a pasar? Pero ¿y entonces? Bueno. Lo que sucede es. El presidente no sabía eso. Como tampoco sabía. Y por eso le doy el crédito a mi presidente. Tampoco sabía. Las interioridades. Del proceso. De licitación. Técnico. Del metropolitano. Porque él confía en sus técnicos. ¿Entonces tiene que empezar a cancelar ya? Porque. La cancelación de la licitación no debe quedarse ahí. Debería de confiar. Es también cancelación que debía haber. Yo estoy pidiendo. Porque tú sabes que aquí en este país. Las cosas tienen que tener un proceso. Sí, claro. Yo estoy pidiendo. Como a 15 empresas. A nivel internacional. Que hacen estudios. Y está aquí. En el celular. Y se la mandé al comité. De evaluación. Elijan de esas 15. Tres. Que no tienen ningún tipo. De relación. Con los fabricantes. No puedes tener relación. Con fabricantes. Ni con bancos. Porque el dinero te condiciona. Y te dicen. Mira. Yo te voy a prestar esto. Pero esta marca. ¿Qué va? ¿De qué se cargan esas empresas? Estudios. Pero estudios serios. Ok. Y esas empresas. Que se las mandé. Al comité. De evaluación. De observadores. Hacen sus estudios. Y se compara con el del Fitran. Ahí sí van a salir muchas. ¿Cómo cuáles? Estudios. Mal hechos. De suelo. De demanda de pasajeros. De diseño de estaciones. De alineamiento. De unos supuestos. Casi 8 kilómetros de túnel. Cuando pudieron haber sido 2.5. Oh. Ha sido duro. 8 kilómetros. 8 kilómetros. Un tramo de 3.5. Y otro de 3.5. Cruzando por. Utilizando uno de los puentes. Juan Bocho. Duarte. Aquí me envía nuestra compañera. A Belki Castillo. Uh-huh. Una publicación del proceso. Que dice que el Banco Centroamericano. De integración económica. Está en disposición. De. Eh. Cooperar. Técnica. De manera técnica. La estructuración. La identificación. De fuentes financieras. Y modelos no soberanos. Para la construcción del tren metropolitano. Entonces yo le pregunto. Un. Una. Entidad financiera. Como esta. No toma en cuenta. Para el apoyo. Financiero. Y técnico. Todo eso que usted está tomando en cuenta. Yo tengo entendido. Que cuando ellos hicieron esa oferta. El Filtran la rechazó. Hay una persona que trabaja ahí. Es mi ahijado. Y me dice. No nos permitieron. Y tuvimos ciertos inconvenientes. Con ya Elisa. O sea. O sea. Esa. Eso. Que acaba de leer. El mundo. Esa oferta. El Filtran la rechazó. Judicial. El director del departamento. El ingeniero ya Elisa. Tengo entendido. Supuestamente. No la recibió. Como debió haber sido. No la consideró. No la consideró. ¿Por qué? Porque. Supuestamente. La que está considerando. Es la oferta francesa. Ah. ¿Qué pasa con ese? Ahí. Es que no hablaba francés. Y de que. Déjame preguntarle. Robinson. Cuando tú estás hablando. Que el presidente de la república. Por las informaciones que recibió. Se edificó sobre el tema. Fue que ordenó. La suspensión de la licitación. Tú ha hablado con el presidente. Te recibieron. ¿Con quién tú ha hablado? Que para qué esas informaciones. Porque yo sé que cuando tú viniste al programa. Aquí hiciste muchísimas críticas. Y sí. Sí. Porque te oyeron. ¿Qué pasó? Sí. Yo me comuniqué con el presidente. Ah. Él me hizo varias preguntas. Entre ellas. ¿Usted representa alguna fabricante? ¿Usted lo conoce bien a usted? Me conoce bien. Claro. Pero yo soy de bajo perfil. Ok. Soy una persona. Que no agobio. Si necesitan mi orientación. Ok. Pero yo no soy una persona de insistencia. Y entre ellas. Yo le dije. No presidente. Yo quiero su éxito. Y el éxito del país. Y lo que quiero es orientarlo. Porque hablo varios idiomas. Viajo mucho por el mundo. Hace 25 años traje el monoriel aquí. Y tú lo sabes Héctor. Sí. Yo sé. Pero yo traje el solar. No un ferragano. Como esos zapatos de mujer que tienen mucho precio. No fue un Inovia 300. Yo traje un monoriel solar de Liechtenstein. Que lo que costaba era 16, 17 millones de dólares el kilómetro. No 65, 70. Como posiblemente. ¿Fue sobrevaluado también esa obra? No. Lo que pasa es que es un monoriel caro. Tú puedes seleccionar un Lamborghini. O tú puedes seleccionar un Corolla. Y te lleva al mismo lugar. Entonces. Sigue en la conversación con el presidente. Entonces. Cuando el FITRAN. Supuestamente maquilla los números. Y dice. Santiago necesita un sistema de 40 mil pasajeros por hora por dirección. Yo no puedo instalar un monoriel solar. Que nada más da para 25 mil pasajeros por hora por dirección. Que es lo que Santiago tiene. O menos. Como FITRAN dice que es para 40 mil. Entonces tengo que irme al sistema más caro y más masivo. ¿Entienden? Y así hay una serie de cosas más. Imprecisiones en el periodo de licitación. Que me parece que el presidente ya las ha captado. Se preocupó. Y formó un comité de observadores. Ahora ese comité de observadores. Que son tres personas. Y un abogado. ¿Pueden decir? ¿La conoce? Sí. Está. Paíno Enríquez. No. Paíno Enríquez no. Escúchame. Fernando Enríquez. Hermano de Paíno Enríquez. El ministro de. Medio Ambiente. Medio Ambiente. Está Franklin Weiss Brugal. Que es un empresario muy conocido. Pedro Silverio. A quien admiro increíblemente. El economista. Sí. Que admiro. Ese señor. La verdad que es fuera de serie. Sí. Fuera de serie. Y el ingeniero José David Vargas. Entonces cada uno de ellos. Piensa como su profesión los ha educado. El economista mira los números. Se sorprende. Pero esto. Tiene una tasa interna de retorno bajita. El ingeniero. Mira la maqueta. Pero dice. Bueno si va a haber enmiendas. Y enmiendas. Y enmiendas. Y cambios. El ingeniero. Goza con el movimiento de tierra. Si puede ser. 18 kilómetros de turno. Y son 18. Vamos a hablar la verdad. ¿Verdad? O sea el ingeniero. A muchos ingenieros civiles. Y el empresario. También piensa de otra forma diferente. El abogado. No conoce mucho los detalles. Y puede inferir. Que no es necesario un estudio de suelo muy detallado. Porque cuando te viene el problema del suelo. Entonces hace el estudio ahí. Pero es lo contrario. Tú tienes que ir al médico. Con el análisis del laboratorio. Tu tipo de sangre que tienes. Porque el médico te va a recitar una pastilla. Ya que te va a matar. Tienes que irlo con los análisis del laboratorio. El pliego de condiciones para la licitación. ¿Usted lo vio bien? Yo lo analicé. Lo estudié. Y según su experiencia. Usted como experto. ¿No reunía las condiciones? Ni mínimamente reunía las condiciones. Ni mínimamente. Lo grave, grave. Muy grave. Muy grave. Y gracias a Dios. Pero nos liberamos de un problema. De un problemazo. Porque una vez tú instalas el tren metropolitano. Casi 3200 millones de dólares. Ya tú no puedes echar para atrás. Claro, claro. Las propuestas ahora deberían ser primero sostenibles. Viene un huracán. Viene un diluvio. Viene un dana. Como en España. El sistema debe seguir funcionando. Aunque los carros se amontonen uno sobre el otro. Aunque el efecto Venturi. Que es el del tubo que tú entras cuando hay un flujo. Ustedes saben que un avión se cayó. Una vez. Porque una avispa se metió dentro de un tubito. Y tapó el flujo del aire. Y la lectura del piloto no le daba correcta. Porque la avispa estaba ahí adentro. Murieron 250 personas. Y es porque es un principio de física. Donde cuando tú tienes calle y edificio. Las calles se vuelven un tobogán. Y más aquí. Que no se ha querido implementar. Una opción que yo di. De asfalto impermeable. Las aguas no se pueden filtrar. Y se vuelven ríos. Entonces se amontan los carros. Uno sobre el otro. Un sistema de transporte masivo confiable. No tiene necesariamente que ser vulnerable a eso. La ciudad puede colapsar. Y es seguir funcionando. Para sus habitantes. Para que lo lleven a los hospitales. Pero un tren superficial. Y es inundable. Por eso es tan importante que ahora se tome en consideración. Que sea elevado. Un tramito de túnel no muy largo. Y que vaya completo hasta San Cristóbal. No por fase. Puede ir del aeropuerto a San Cristóbal. Y tiene buen precio. Pero si es sumamente oneroso. No alcanza el dinero. Ya yo lo dije aquí una vez. Con el dinero que se empezaba a hacer. Un tramito. Con ese Aston. Con un tren de levitación magnética. Es ciencia pura. Económica. Efectiva. Tú puedes llegar a San Cristóbal. No necesitas hacerlo por tramo. ¿Cuál es la realidad del metro que se está construyendo aquí ahora mismo? Es el domingo. En la parte de la autopista Duarte. Cuando uno viene de los alcarrizos. ¿Cuál es la realidad de ahí? ¿Hay vicios? ¿Hay problemas? ¿Hay paralizaciones? ¿Cuál es la realidad? Talento eso. Sí. Dos años y seis meses. Ya han habido problemas de construcción serios. Bueno. Primero eso no se hizo con una tuneladora. Se hizo con una rozadora. Es aquel equipo que está descontinuado que rinde 60 metros por mes. Las tuneladoras son 600 metros por mes. Además, las tuneladoras te mandan a tu celular el tipo de material que sacan. No hay patente de corzo. No hay corrupción ahí. Y tú pagas lo que es. Y además te va dejando una dovela. No te deja oquedades. No te deja hoyos. No tienes que utilizar más concreto. No tienes derrumbe. Pero hay una serie de cosas que tú no te explicas. Además de que hay muchos ingenieros civiles tímidos. Que tienen terror a hablar. A venir aquí. Porque sus intereses son afectados. Tienen una obra. No le pagan las cubicaciones. Tú eres un opositor. Oye. ¿Le dicen a usted? Bueno. Dos o tres personas. Yo quería llegar a esa pregunta. Siento que su recorrido. Su planteamiento. Cuando usted dice que... De mucho sacrificio. Ha sido de mucho sacrificio. Pero como que usted está quedando fuera de cualquier proyección. No hay problema. Me pueden dejar fuera. No hay ningún problema. ¿Está comenzando este gobierno? Pagan los cuatro años ahí enteritos. Si no me quieren tomar consideración, no me tomen. O sea... El gobierno va por los cinco. No, no, no. Menos de tres meses del segundo mandato. El tiempo dirá. No, no. No van tres meses. No van tres años. No van tres años. No. No. El tiempo dirá. Y la aritmética no es chismosa. ¿Ok? Ahí está. Física. Matemática. Aritmética. Ustedes tenemos el daño de Santiago. Se pusieron los cabellos antes que... Bueno. Usted dice que debía ir primero al monofiel. Claro. Una obra tiene su secuencia, ¿no? Si tú vas a remodelar tu casa, primero vas a hacer con los baños. Los baños, ¿no? No son letrinas, son baños. Tienes que hacer los baños primero. ¿Y luego qué? La cocina. Luego la sala. Miren, chicos. El teleférico de Poma ahora fue adjudicado del kilómetro nueve a Jaina. Cuando usted dice de Poma, ¿qué es que no está diciendo? La compañía francesa. La compañía, la misma compañía. Francesa. Fue adjudicado ya. Doppelmayr, una compañía austríaca, mil veces mejor que Poma, más económica, más competitiva, fue descartada. Pero algo subsanable. ¿Por qué? Ah, tú no tienes representante. Sí, tienes representante. Ah, pues no hubo tiempo. Doppelmayr mandó tres cartas. Y ahora el embajador de Austria, con sede en La Habana, tuvo que venir aquí al país. Es muy posible, pero no estoy seguro, que esa licitación, que esa adjudicación sea descartada. Ay, mi madre. ¿Por qué? Otro recule. ¿Por qué? Porque hay algo, y yo no soy abogado, pero hay algo que cuando el pasajero está en peligro, no sé, hay algo, eso los abogados lo entienden más que yo. Tú puedes decir que eso es descartable, a menos que Poma ponga un motor de recuperación de pasajeros. Pero es difícil, porque hay que hacer el motor y no puede copiarlo a Doppelmayr, que tiene un derecho de autor. Pero, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Alex Ramírez, ingeniero, arquitecto, experto en la materia, estuvo hablando con nosotros respecto a esta cancelación de la licitación. Cosa muy seria que ha dicho. De esta gran obra. Sí, sí, muy seria. Señores, hubo, dice el ingeniero, que hubo un copy page del metro de Gran Santo Domingo. Concho, sumamente grave. Eso es grave. Vamos a la pausa, retornamos en breve, ustedes no se muevan. Gracias, ingeniero.